Amigos de Azta Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal, estamos nuevamente con PES 2021 Liga Master con Platense y Mascherano DT chicos, enfrentamos a Sarmiento, los dos ascendidos Vamos a jugar este partido de local, en el estadio de Platense, con todo preparado Bueno, atención, acaba de firmar a Gorosito, el pibe de la filial, así que lo vamos a tener Y puede también que lo vaya incluyendo en algunos partidos Es importante porque necesito que crezca, la idea es revenderlo en un futuro Obviamente para generar un poquito más de plata Y tengo varios jugadores en la filial interesantes, tengo ahí un paraguayo también, Fleitas, creo que es de apellido Que es enganche, 70 de media, que es muy alto para ser pibe, puede crecer muchísimo Así que lo voy a analizar, porque no tengo mucha plata, vuelvo a decir, yo sé que me piden muchos jugadores Y está buenísimo, pero con el dinero que tengo actualmente no puedo traer a casi nadie Así que necesito hacer eso Mientras tanto vamos a seguir jugando, vamos a arrancar contra Sarmiento De local, ambos al ataque, bueno, va a ser un partido bastante picante, en la previa por lo menos Sinisterra, Sinisterra, no, rozando la red afuera, la primera La tuvo el morocho, la tuvo, la tuvo Entonces Sarmiento, de libera, de libera, sí, 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 sí El crack, ay, 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 no, que no podemos salir, dale, dale, dale Para que no termine, bien tapado Dale que sigue, dale que sigue Se viene Sarmiento Sigue atacando Sarmiento A ver si lo robamos acá No, le quedó el 9 Y es gol Es increíble, o sea, se da media vuelta y es gol No hay chance Te la aguantan de espalda Y ya está, y es gol Apareció Montaño Viendo libera a la primera Apareció el gallito también ahí Increíble Se da media vuelta, como digo Mirá, la aguanta, ahí, tac La aguantó, la aguantó, listo La manda a guardar Ahora jugado Bueno, más jugado Dale, ¡epa! ¡Epa, epa! Ahí hay un manotazo ¡Eh! ¿Ceneme? Nah, sí, 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 sí Amarilla, amarilla Bueno Buena chance para el calamar, ¿eh? Vamos, Bogado En vos confiamos Y lo venía agarrando Le venía agarrando de arriba No lo dejó avanzar Bueno, a ver si se nos da 23 metros Vamos, Bogado En vos confío Un poquito más de acá Creo que Y ahí está Ahí está bastante bien, ¿eh? ¡Bogado! ¡No! ¡Rebota! ¡Ay, Dios! Me faltó nada Dale que sigue Pasó una por afuera Centro Arriba Sinisterra Bogado Rebancha Dale, Bogado ¡Ay! Se le fue muy larga Llegás Bien llegado Lástima Cameramiento Cameramiento Chicos Se ve Sarmiento Fuera con Rincón Bien de Olivera Bueno, qué partido tenemos Lo dije en la previa, ¿eh? Iba a salir de vuelta Bueno, chicos Segundo tiempo Gol de Montaño Para Sarmiento Vamos al segundo tiempo Bueno, primer cambio Partido Muy difícil Pedir a días a la cancha Por Valdazarra Está jugando muy en Sarmiento No me está dejando hacer mucho, ¿eh? Bueno, 75 Le quedamos los cambios, chicos No le puedo contar la vuelta a Sarmiento, ¿eh? A ver acá Pásale medio Buena esta Aguantala Bien Métete Ay, no, no Está marcando muy en Sarmiento Falta, falta, falta Bueno Ay, salió Bogado Quería la revancha con Bogado Pero entró Mesidoro Tiro libre Upa, se calentó Mesidoro, ¿eh? Se enojo, se enojo Se enojo Mesidoro que tiene face Bueno, a ver esta si se nos da El tema es quién le pega Ah, no tengo a nadie que le pegue bien, ¿eh? El mejor es Preira Díaz Y bueno, vamos a probar 22 metros Preira Díaz Lo que saca el arquero Lo que sacó el arquero Me faltó más ángulo, pero Terrible sacó el arquero, ¿eh? Impresionante Bueno, ahí está Ahí córner Vamos a platense que se puede Vamos con esta Arriba Sabe el arquero A ver, Marcic Vengo tocando a Bértolo Por afuera Es buena esa Por abajo Ahí está ¡No! Estaba el empate, chicos Estaba el empate Era esa, ¿eh? Era esa Se lamenta Mascherano Era el empate platense Qué lástima Bueno, me hace un tiki-tiki Sarmiento Está jugando Está jugando en el modo Barcelona No, si es un gol es un golazo Porque la verdad O sea Salió jugando desde el fondo Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Bueno, la última Estamos todos arriba A ver si nos queda uno más Final de partido, chicos Victoria de Sarmiento Con la mínima 1 a 0 Me está preocupando Vamos a ver si se nos da Va a ser un objetivo Bastante complicado Pero lo vamos a ir buscando Bueno Lo voy a poner en el banco Al pibe Gorosito Creo que merece su chance Ronaldo mejor jugador del mundo Y vamos a jugar El próximo partido Que es contra Central de visitante Partido durísimo Chicos Visitamos el estadio De Rosario Central Estamos en el Gigante de Arroyito Vamos a jugar de visitante Atención Gorosito titular 16 años Debut Tiene un 81 Ojo con el pibe Y también está ruso El mediocampista por derecha Que fue titular En el otro partido Está creciendo bastante Hay que apostar a los pibes Hay que apostar a los pibes Yo confío En que Machirano Le puede dar Ese toque A los más jóvenes Viendo el Ibera Primer remate De Central Bien ruso Toca para Lui Esta puede ser buena Acá le pega el arco Bomba Ahí está El arquero El arquero de Central Bien platense Es ahí el camino Bartolo Bien Nico Bien Bueno dos remates Rapiditos En 15 minutos Llega ruso Enganche pibes Buena Pasa atrás Otra vez La de hoy Seguimos ahora Ahí va Puede estar No se me cayó Mi jugador No me la contés Era buena Eso también Bien infante Pasó Bartolo Razo Ahí está Era buena Era buena Era buena Gorocito Que buena Bomba Ahí está Otra vez El arquero Juega bien Platense Pero basta De los arqueros Primero de Sarmiento Ahora Fatura Muy buena jugada Otra vez Ruso para Gorocito Buena Esa de Gorocito Bombazo de Bertolo Y el arquero Bueno A ver Vamos a mandar A los centrales Creo que no mande A los centrales Vamos a mandar A Recaldi Salazar Va a cambiar De ejecutante Le va a pegar Bertolo Y a ver si sale Vamos a jugar Segundo palo Pasadito Arriba Ahí está Bueno Nos queda una Lamberti Por afuera Seguí abriendo Dale Ruso Ya está cansado Ruso No pasa nada Ruso Toca atrás Seguí tocando Bomba Corner otra vez Corner otra vez Está el caer Se nos tiene que dar Dale 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 Tiene que ser este Arriba Es increíble Bueno Estamos bien Estamos bien Estamos como Argentina Llegamos 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 Pero no convertimos Bueno Segundo tiempo Chicos Central que no llegó Defendimos bien Estaba de modo defensivo También Una llegada tuvo Un remate Que no sé cuál fue De haber rebotado Pero merecimos El primer gol 100% Ahí está Soy Inplatense Gol Terrible jugada Golazo 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 Pesteja más Cherano Vamos Javier Otra vez Ticera El goleador del equipo En 47 minutos 2 Del segundo tiempo Recién arrancamos Sacando del medio Fue el gol Como te van a hacer el gol Sacando del medio Luego Cantito Con sonido de cancha A ver si les gusta Bueno lo vamos a empezar a usar también Tenemos muchos cantitos Tenemos el de Mascherano El dale Calamar Bueno hay muchos Terrible jugada Vuelvo a decir Ese pase de Bertolo Es clave Podría haber pateado Pero no Ticera se metió solo Abrió la pelota Fatura que no llegó Definición del segundo palo 1 a 0 Lo merecíamos el gol De Rubén Y es increíble No Era Gamba O sea no puedo marcar esa chicos No Es imposible Me aguantan de espalda No tengo forma de marcarlo Porque yo presiono con el jugador Pero me la aguantan de espalda Y es gol No No hay forma O sea no le encuentro la forma Tengo que tapar antes Pero ahí Fue un muy buen pase Ahí no pasa nada ¿Ves? Porque queda el defensor de espalda Se da media vuelta Y es gol Bueno 1 a 1 el partido No no Es que Es impresionante Como la aguantan No hay forma chicos No hay forma Le meto cuerpo Y todo Doblete de gamba Me da vuelta el partido central Mirá como la aguanta Gamba Y eso que el central es fuerte Pero mirá Le puse el cuerpo Nada impresionante Bueno Chetadísimo Cómo aguantan los jugadores la pelota Y se ven los cambios 2 a 1 No dio vuelta al partido central Se da ruso Centro Arriba Dale Ay casi le queda el rebote Se salva central Dale que sigue Messi o lo que recién ingresó Toca afuera Bien Epa Falta 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 Y está lejos para darle Pero vamos a probar el arco Con Messi y Doro Y si Es el mejorcito que tengo Está muy lejos Pero vamos a probar A ver que sale 30 metros Messi y Doro Y se levanta mucho No tiene No tiene tiro libre Me lamento chicos Dos partidos que Bueno no terminó este Pero No sé Merecimos un poquito más Sí Luis Ruso Tirame el centro Llega alguien No, no llega nadie Ahí va Dale No el gol que nos perdimos Era el empate de Curuchet El gol que nos perdimos Sí macho El gol que nos perdimos ¿A dónde pasó esa pelota? A ver Bueno me quedó congelada Y la cámara Ahí está La aguantó Curu No Habló del pan Y eso vale Hay que hacerlo chicas Si no lo hacemos Se complica Bueno Segunda derrota Igualmente Me deja tranquilo Que estamos jugando bien Y que merecemos Hacer más goles Así que Si seguimos jugando De esta manera Vamos a ganar más partidos Y no hay de qué Preocuparse Sí me preocuparía Si vengo jugando mal Si no puedo Patear el arco Pero nada Sacamos figura Los arqueros Nos queda uno más Dale dale A ver con esta Dale Bochi Sinisterra No tengo pase de momento Espero lateral Métete Sinisterra No vas a llegar Te mató con el pase Bueno Vamos al próximo partido 2 a 1 Derrota contra Central Doblete de Gamba Y está muy chetado La defensa Tengo que Tratar de cubrir Eso Pero nada Pero mirá 8 remates Contra 3 de Central Estamos bien Estamos bien chicos No pasa nada Vamos al próximo partido Sigue sumando Boca Que está primero Aparecemos en la posición 22 Mentiroso Podríamos estar un poquito Más arriba Igual ganamos dos partidos Y nos acomodamos Podríamos estar un poquito Más arriba Recién van 6 fechas Vamos local contra Colón A ver si podemos ganar ahora Vamos local chicos Dale Dale Vamos lanchado Hay que bancar Mirá con niebla En la buena y en la mala Dale 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 Vamos platenses Con todos los titulares Vamos que se puede Ahí está el remate A Tajajás Primera de platense Obviamente No tenemos Muchos jugadores Con gran definición Por eso cuesta Un poquito más Pero Hay que salir Por este camino Sinisterra Bueno está Ahí está No, no Es que sacamos Figura a los arqueros Es increíble Es increíble Lo chetado Que están los arqueros A ver Hay córner Vamos segundo palo Arriba Tisera Queda el rebote Llega Lamberti Arrenca el capitán El emblema Sinisterra Sigue tocando Métete Sí, te matiste No ¿Quién me la sacó? ¿El defensor o la saqué yo? Si la saqué yo es una vergüenza Ah, no, no El defensor No, no Porque si le había apunteado Así el jugador mío Era una vergüenza mundial A ver con esta Toki va allá Palazarra ¿Era falta? No, no era falta El Lamberti Métete Ahí está Por favor ¡Gol! De Platense Tisera 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 El goleador Dale, dale Vamos Tisera Dale Dale que Tisera está encendido Vamos carajo Y ahora sí vamos a cantar Perini Canta conmigo Que mi amigo vas a encontrar Que de la mano De Macherano Vamos carajo Aparece Tisera chicos Bien Lamberti La robó Encaró Tiki Hacelo vos Le dijo a Tisera Gol de Platense Ahora el tema es defender No me quiero tirar atrás Pero tengo que defender Va Defender bien No sé si es la respuesta Tengo que aguantar Esa de espalda Que está chetada Tiene Platense Centro Ahí está Dale Valdazarra Pégale Bomba Buena Bien, bien, bien Es por ahí Es por ahí Vamos, vamos Vamos a calamar Dale, dale Ay Dios Ay Dios Nos salvamos chicos Juna Tiene Platense Por arriba Bien Tisera Bien Tisera Bien, bien, bien Que te puedo pedir Tisera Sos el goleador del equipo No te puedo pedir nada Segundo tiempo chicos 1-1 1-0 Perdón Con el gol de Tisera Ya estoy Estoy pensando Que me van a empatar No Nico Por favor Por favor No llegó Colón Y hay que seguir Marcando bien Dale, dale, dale Bien el Puega Uy como la aguanta Un poquito No me gusta esta Ay no, no Bien Bien, bien, bien La única chance es esa Que tener un poquito De suerte Y que no le quede Porque donde la aguantan De espalda Es medio gol Se dio abogado La contra de Calamar Fíjame acá Qué buena No Qué hizo Curuchet Se me dio media vuelta chicos Era gol eso Opa Falta Ahora sí Por favor Curuchet Curu Otra vez Otra vez Está en todas Se ven los cambios Va, va Calamar De varios Dale, dale Todos cantando Se ven los cambios Arréncalamberti El capitán Toca al medio Qué buena Mesidoro Mesidoro Ay me adivinó Por afuera Dale Marcial Que recién ingresó Sigo Marcial Toda tuya Centro Arriba Tisera Rebote Mesidoro No pudo llegar nadie A ver Tolo Y aguante Corazón aguante 86 Se va a venir Colón Ay tengo miedo A defender acá Arriba Dale Salazar Bien No, no, no Le queda Castro Bien, bien, bien Se equivoca Ahora sí No, Tisera Estaba en Osay Ay Tisera en Osay Último minuto chicos ¿Por qué hay que sufrir siempre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo abajo, eh Todo abajo Es la última Y reventarla Nada, salí jugando Así Bien Dale, dale Epa Era falta eso Ladrón Es la última Es la última Por favor, marquemos Marquemos que es la última Arriba Listo Se terminó Vamos Victoria de Platense Vuelve el calamar a los tres puntos La casa La casa de Ivario Bueno Gol de Tisera Al goleador chicos Grande Tisera La está rompiendo todo A que sea de esta manera Bien Tres puntitos Muy importante No pateó Colón Al fin pude defender No tuvo nada No tuvo nada No tuvo nada Ni una Una que rebotó ahí Tuve un poquito de suerte Pero nada más Muy traicionera Pero bueno Ya la vamos a estudiar mejor Bueno chicos A ver Ya compramos a Gorosito Como le había dicho Buen debut del pibe Todavía no ha tenido ninguna Así clarita Pero es una buena incorporación Y después Tengo de la filial A ver Me interesa Fleitas Para Guayo Porque en esta posición Me conviste ofensivo Bueno Tendría que buscar uno Que tenga buen Balón parado Eso va a ser importante Pero tiene Buenas estadísticas 18 años 1.83 Me parece bastante bueno Después tenemos a Callampa Que es de Perú A ver Que se ve Algún otro argentino Por acá Acá Tenemos a De la pena Arquero Creo que lo podría firmar Vamos a firmarlo Vamos a firmarlo O sea Todos estos son Para después revenderlo Obviamente De la pena Me gusta Arquero Para poder Entrenarlo Y venderlo A ver Que otro jugador Tenemos De Chile Colombia Bolivia Paraguay Vamos a buscar Un otro argentino Ibarz A ver Que otro Otro arquero Zaval Bien Ok De argentinos Tenemos eso Bueno Creo que Fleitas Podría ser una buena Incorporación Y después Nada Tengo casi O sea Lo que necesitaría Es vender No tengo ahora Muchas ofertas En mi Tengo bastante En realidad Tengo bastante Bueno Podríamos analizar Bueno Hay muchos que voy a vender Acá Puleio se va a ir Y Riguarre Bueno voy a ver Los que estoy usando Y los que no Y de ahí voy a vender De Sábato El arquero Podría ser también Aunque no lo sé Tengo a Dolivera Y Ojeda Creo que podría ser de Sábato Pérez Jercelo Bueno Los que no use Bucky Lo uso A veces Núñez También lo podría vender Bueno Vamos a ir viendo Voy a ir viendo ahora Para ir vendiendo jugadores Y quizá En el mercado de pases Que se viene ahora Voy a estar leyendo Muchos jugadores Que me piden ustedes Aunque es muy difícil O sea Solo para que tengan una idea Por ejemplo Me piden jóvenes Pero no sé Mirá Si yo busco Varela de Boca Ustedes se van a asombrar Con lo que vale Va a ser una locura Alan Varela de Boca 19 años No sé Algunos de los que piensan Que vale No sé 500.000 Miren cuánto vale Ah no vale tanto Ah no vale tanto Por ejemplo Creo que haciendo Una buena venta 1.800.000 Bueno el tema que A eso con el club No le hago ni cosquillas Pero con 2.000.000 Podría traer a Varela Un ejemplo Igualmente No creo que lo traiga Porque No tengo la plata Y no sé si la tendré Pero Para dar un ejemplo No sé Me pedían también ¿Qué otro joven me pedían? No sé Jóvenes de fútbol argentino Bueno pero solamente Para que vean precios Vamos a ver a Álvarez de River ¿Cuánto vale Julián? Ah para no me lo encontró Lo tengo que poner con tilde En la A Álvarez A ver Para que me lo encuentre Por Julián Sí Porque con tilde acá Te cambia todo Mira Julián 21 años Y 10 palos vale Entonces Es depende también El jugador Pero bueno Me pidieron muchos jugadores También Bueno me pidieron Por ejemplo A Lavandina A ver cuánto vale Un Vergesio Vamos a buscar Ah no tengo La Liga Uruguaya A ver si me aparece Vergesio Ah sí Sí lo tengo Lo tengo Está en Nacional Ah pero tengo Si tengo los de Libertadores Me había olvidado Uh No es mala Vergesio No vale nada Claro porque está a punto De retirarse Uh me encantaría Chicos ¿Vamos a Vergesio? Yo creo que van a decir Todos que sí Uh creo que lo traemos Por lo menos Para que juegue un añito Un añito y se retire A Platense me encantaría Bueno vamos a buscar esto Vamos a buscar jugadores Que por ahí al tener más edad O por ahí Recomiéndanme No tan jóvenes Porque los jóvenes Valen mucho Por ahí jugadores Que estén No a punto de retirarse Pero que estén ahí Porque sé que van a valer Mucho menos Y tengo la chance De firmarlos Como en este caso Vergesio Que creo que lo voy a traer Y ustedes lo van a querer Así que chicos Lo dejamos por acá Como siempre Muchísimas gracias Se nos viene Vélez Talleres Y Racing Partidos también Importantes y duros Así que vamos a seguir Con esta Liga Argentina Que viene muy lindo Porque perdemos Ganamos Así que está bastante parejo Chicos Como siempre Revienta un montón de like Nos vemos en el próximo video